Estamos de vuelta a las noticias para contarles que con el apoyo de la empresa portuaria San Antonio por tercera vez parte de una nueva temporada de La Brújula, esta noche las pantallas de Canal 2 siempre buscando el norte del desarrollo de nuestra ciudad, tema que vamos a abordar a partir de este momento con Carlos Mondaca, jefe de comunicaciones de la empresa portuaria San Antonio. ¿Cómo estás Carlos? Buenas noches, bienvenido. Hola Manuel, buenas noches a todos los televidentes de Canal 2. Emprendemos una vez más este recorrido por el desarrollo, por tercera temporada consecutiva. Sí, eso demuestra que ha sido una muy buena apuesta de la empresa portuaria y Canal 2 poder mostrar algo de San Antonio para los sanantoninos, por lo tanto nosotros estamos conformes una tercera temporada es el mejor reflejo de eso. Me llamó la atención y no sé si tú lo lograste palpar, pero mucha gente, lo digo personalmente porque me tocó hacer el programa en las dos temporadas anteriores, le llamaba profundamente la atención ver aquellas cosas de la actividad portuaria que diariamente no se ven, nos decían no tenía idea que esto se hacía en el puerto, no tenía idea que esto se desarrollaba, no tenía idea que había gente a San Antonio, por ejemplo, tripulando un remolcador en la zona. Sí, a ver, de las cosas que recogimos y que más me llamaba la atención respecto a lo que decía la gente que el puerto trabajaba de día, pero también de noche cuando vieron el capítulo de los remolcadores que nos subimos a las 5 y cuarto de la mañana, que los auteros, cierto que son estos buques grandes no traen contenedores adentro sino que traen autos. Y así varias dudas la gente nos preguntó en algún momento o cuando fueron a las visitas con posterioridad oiga, ¿aquí fue donde mostraron tal cosa? Sí, ha sido muy bueno. Además hemos tenido una muy buena recepción de la gente y eso hay que señalarlo a través de las pantallas del canal y del correo electrónico permanente. Se viene esta tercera temporada con varias sorpresas, pero manteniendo la tónica de aquellos que son emprendedores, aquellos que son capaces de salir adelante y el trabajo que se desarrolla ya, hoy día, no en la empresa portuaria, en el sistema portuario de San Antonio. Así es, la empresa portuaria de San Antonio, desde que partió la primera temporada de la brújula a este momento, cierto, ya no somos operadores portuarios, tenemos licitado el último terminal a Puerto Central, que lo está haciendo muy bien, ya hemos podido ver las tasas de transferencia de vehículos que tiene, el año pasado Puerto Central movió 238 mil vehículos, el terminal que más movió, si lo comparamos con Valparaíso, 106 mil, o sea, muy por delante del terminal que los sigue. Por lo tanto, nosotros en estos momentos estamos en un rol de autoridad portuaria, de coordinador, de preocuparnos de que las cosas estén saliendo bien para los sanantoninos, pero también para los terminales portuarios, por lo tanto, estamos incursionando en temas de logística, preocupados de los camiones y una serie de cosas que vamos a irle mostrando a todos los sanantoninos en estos capítulos de la brújula. Bueno, está el trabajo de Corsa, que hace un tremendo trabajo también en toda la coordinación del tema portuario, y hay varios desafíos que vienen particularmente también con Puerto Central, como el operador más nuevo en el terminal local, ¿no? Por supuesto, bueno, Puerto Central es un operador nuevo en San Antonio, pero Puerto Central tiene bastante experiencia ya adquirida en Puerto Lirquén, ¿cierto?, al sur, en Octavarjeon, y es lejos el terminal que va a invertir una gran cantidad de dinero de aquí a los próximos cinco años, digamos, hablemos de 300 millones de dólares. Por lo tanto, es un orgullo tener un operador chileno que quiere hacer las cosas como lo están haciendo ellos hoy día aquí en San Antonio. ¿Los emprendedores tienen cabellón? ¿Están en la tercera temporada de la brújula? A ver, la brújula es una dualidad, ¿cierto?, es un reportaje de alrededor de 30 minutos para quienes lo han visto, y tiene dos objetivos. Primero, nosotros, como portuarios, queremos destacar a los sanantoninos que, sin apellidos difíciles de pronunciar, ni separados por guión, son capaces de salir adelante, me estoy acordando, me viene inmediato a la cabeza del capítulo de Freshwater, ¿cierto?, del caballero que partió con las mangueras al hombro vendiendo agua al interior del puerto, y ahora tiene una bonita casa, un buen pasar, y sobre todo un hijo que se tituló en la universidad, algo que para él en su momento no era alcanzable. Y la segunda derivada de este mismo programa es poder acercar al sanantonino que vea el puerto desde la línea del tren y no puede entrar por la norma de seguridad de SPS, por las faenas que se generan ahí, contarles qué es lo que está pasando al interior del puerto. Aprovecho la oportunidad de mandarle un saludo a nuestros ex portuarios, que son cientos y miles en San Antonio, y que son ellos los causantes de que nosotros hoy día podamos estar haciendo estas cosas. Que han construido parte de esa historia. Por supuesto. Bueno, la invitación entonces, Carlos, hoy día, a las 10 de la noche, la tercera temporada de La Brújula, e invitar a la gente que quiera participar en el programa, hay historias, me imagino que habrá muchas historias que contar de muchos sanantoninos también. Por supuesto, bueno, tú tienes mejor el correo, nosotros invitamos a todos los sanantoninos que tengan algo que mostrar, que tengan algún emprendimiento, acérquense a Canal 2 y nosotros con La Brújula vamos a ir hasta el lugar y vamos a mostrar su emprendimiento. Por supuesto, en San Antonio se pueden hacer las cosas, se pueden hacer bien y uno puede vivir aquí sin problema, si tiene ganas, si tiene esfuerzo, si tiene garra, y hay muchos sanantoninos que están haciendo eso todos los días y nosotros queremos mostrarlo. Bueno, yo les agradezco a usted que está pero ultra radicado aquí en San Antonio. Así es. Gracias, Carlos, por estar esta noche con nosotros. A ti. Carlos.